No caes el mío, tus copias salieron Que el vacío se depositó en ti Me ha olvidado cada vez que pienso Tengo corazón de fin Nada puedes sentir La tierra en cielo, tu cuerpo No deseas salir Fuera del cuerpo me pierdo No deseas salir Y más de mí Te sacudirás No deseas No deseas No deseas Inferno No deseas No deseas